El temor de contraer el COVID-19 más el impacto de los cambios en la vida diaria están afectando la salud mental de los nicaragüenses, que ya había presentado un deterioro luego de la crisis sociopolítica, asegura médico experto en la salud mental. La salud mental, la población nicaragüense como producto de la crisis socioeconómica y sociopolítica que se dio desde el inicio de abril del 2018. Con el inicio de la pandemia comenzamos a notar la persistencia y el mantenimiento de manifestaciones ansiosos-depresivas, el mismo estrés, depresión, las reacciones de duelo ante la pérdida de muchas personas, un incremento en el consumo de alcohol. Algo que ha sido muy recurrente son los trastornos del sueño, las dificultades para conciliar y mantener el sueño, es un aumento en la violencia intrafamiliar y aunque no han sido propiamente reportados, sí nos hemos encontrado con algunos casos de suicidio. No solo en una población específica en Nicaragua podríamos ya considerar que existe un enjambre de suicidio. Javier Barreto, especialista en la salud mental, recomienda identificar los principales indicios antes de llegar a un colapso y buscar ayuda profesional. Todos nos vamos a morir, me van a contagiar, puedo contagiar a otras personas, pero ¿cuál es la evidencia que se tiene de que pueden pasar todas estas cosas? Ojo que toda esta angustia está dentro de un marco de procesos ansiosos. Entonces esto es un buen ejemplo para que las personas efectivamente busquen ayuda y cuando digo buscar ayuda es desde el fondo del alma que lo digo y es por lo que decías, no, no es que estemos locos, no es que estemos mal de la cabeza, es simple y sencillamente que a lo mejor estamos sobrepasados, nuestra capacidad, nuestras habilidades de respuestas están comprometidas y es como muy agradable poder contar con un recurso, en este caso los recursos somos los que brindamos primero auxilios psicológicos en el caso de la pandemia o en otros ambientes con un psicólogo o un psiquiatra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.